Luis Fley, presidente nacional de la Fuerza Democrática Nicaragüense, dio a conocer que si el gobierno llegara a decretar cuarentena por el COVID-19 en el país, ya es tarde. Ya el contagio se está diseminando por todo el territorio nacional. La cuarentena debe haber sido cuando se dio el primer caso y cortar todas las probables transmisiones, porque las personas somos las que transmitimos el virus. Y entonces, yo creo que si el gobierno de Ortega hace eso, es irrelevante, ya no tiene resultados y es grave lo que está pasando, porque tomar una decisión tardía ya no beneficia a la población. Según los médicos, porque uno tiene contacto con asociaciones médicas, hay muchos más casos de los que el gobierno reporta. Aparte que el gobierno los ha identificado como pulmonía atípica. Pero todos sabemos que en el verano es cuando menos da la pulmonía. La pulmonía da en tiempos de lluvia, en el invierno, y no en tiempos de veranos. Y entonces, es una perversidad de parte del gobierno, estando alterando los diagnósticos de por qué murieron las personas. Yo creo que eso es parte del sistema, que es un sistema cerrado, totalitario, que oculta la información a los ciudadanos. Fley explicó cuál podría ser uno de los factores que hay sobre el sigilo de dicha situación. No causar alarma, porque la alarma crea cierta inestabilidad, la gente no va a trabajar, la gente se cuida en primer lugar, los hijos no mandan a los padres, a los hijos a la escuela, por temor a que se han contagiado. Y entonces el gobierno quiere mantener una calma, que el país esté en calma, que el país está normal. Cosa que es falso, pues, el país no está normal de hace dos años. Y no va a estar normal hasta que Daniel Ortega se vaya del poder. Hasta que diga, pues, que debe de renunciar, que es la demanda de todos los nicaragüenses, que renuncie y se vaya y dé paso a un nuevo gobierno. Solo de esa manera la economía y el país volverán a estar un poco en paz, porque ya la pandemia ya se salió de las manos, no se va a resolver. Noticias 12, Darlen Tellez.